Oye, mi mamá, un paladino, para ti, paladino. En ti se encierra tantas historias que no serían, yo soy perdido. Oye, mi mamá, un paladino, para ti, paladino. Mi marido brinde, no a ti, que tanto, paladino de Nueva York. Oye, mi mamá, un paladino, para ti, paladino. Oye, mi mamá, un paladino, para ti, paladino. Oye, mi mamá, un paladino, para ti. Oye, mi mamá, un paladino. 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 Gracias por ver el video.